Es más, nosotros ayer estábamos discutiendo. Teo, ¿usted qué opina? A ver, yo voy a ser su psicólogo. A ver, una terapia de pareja. En el caso de que unos 10 años, Justin Ronaldo llegan a ser... Ok, Justin Ronaldo, listo. ¿De qué equipo debería ser hincha? ¿De millonario o de... Nacional. Eso es todo. Eso es todo, papá. Él es el psicólogo. Eso ni siquiera es. Él es el psicólogo. Obviamente es justo. Dijimos que tenía que ser uno que no sea ninguno de los dos, al menos. No, es que yo no lo estoy diciendo por nada. Es que yo estoy pensando en el pelado. Verde, el verde. Estoy pensando... El pelado tiene que seguir un equipo grande que le dé alegrías. Felicidad. Que les pagan por ir al estadio. Se cancela el Justin Ronaldo, muchachos. A ver, bueno, en Tessy no es dinero nacional ni millonarios. Yo le dije que el Pereira. El Pereira. Ni el uno ni el otro. Y un equipo ahí random, pues. Bueno, random entre comillas. Que gancha del junior y me oculta. No, 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 no. El huevo no. Este pelado qué huevo me da. Ni que oliera pescado. Imagínense que cuando estábamos en México la semana pasada, estábamos yendo al primer partido de la Kings, ¿cierto? Íbamos en La Habana. Entonces, estaban hablando... Yo estaba en el celular, entonces no estaba poniendo tanta atención. Pero, pues, igual, pues estaba poniendo un poquito de atención. Entonces, estaban hablando todos ahí. Diz que, que no. Y es que... O sea, yo no escuché el nombre. Pero dijeron como, uy, sí, está re buena. Y yo no sé qué. Y este man dijo, es que, uf, baf. O sea, es que yo no sé qué. Uf, es que está buenísima. Yo me la comería. Estábamos hablando de carros. Y llega Pablo Ocho y dice... Pero yo no sabía. Y llega Pablo Ocho y dice, uy, parce, salí, salí como está de buena. Y yo le voy diciendo, y dice, no, papi, la viejita del pueblo, baf. Yo me la follo. Yo estaba diciendo así. ¿Cuándo, marica? Pues me puse histérica. Llego yo a mirar a Laura. Marica, Laura estaba tan brava. Yo la hacía así y me volvía un derechazo con orrea. Marica, estaba tan brava. Que ni siquiera fui capaz de hablarle. Y me habló por WhatsApp. Lo escribí por WhatsApp. Entonces, lo escribí por WhatsApp y le puse como, dije, marica, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué hablas de viejas así? Le dije como, yo sé, acá el dado tuyo. Marica. De todo, o sea, yo estaba diciendo que una viejita que es un puto carro renderizado en 3D que sale en Cars estaba buena. Ey, pero es que esa viejita va, iría. Sí. Pero yo no sabía y le peleé horrible. O sea, severo show. Y él me da riendo. Y yo, marica, ¿qué se ríe? Yo, marica, yo dije que un carro de Cars, un carro. Pero es que, ¿sabes qué? Eso pasa mucho con las mujeres. Las mujeres a veces se enojan sin saber realmente lo que pasa. Y cuando le dicen eso a uno, uno es como que, ¿en serio usted está peleando por esto, va? Y uno de eso le da risa. Igual de aquí uno se ría. Y se emputan el tape. Marica, yo me dio tanta risa, güey. La de ayer, te vamos a contar la de ayer. ¿Qué de ayer? La de la cámara. ¿Cuál de la...? Pero no, pero ayer no. Yo la quiero contar. Pero ayer no me puse bravo. No, pero yo la quiero contar. Estábamos normal. Estábamos normal. Estábamos normal comiendo postre todos y entonces estaban hablando de las cámaras de velocidad. Entonces empezamos a hablar de la cámara de seguridad. Pero yo no me puse bravo. Yo le voy diciendo a Teo. Yo le voy diciendo a Teo. Teo, imagínate que yo en un mismo día me comí la cámara de palmas dos veces. Y te van diciendo, es que ¿cuál? Y yo ni a Valentina. No, él dijo la de Valentina. Yo, la de Valentina. Entonces yo... Marica, pasó el tiempo. Yo estaba bien, yo no sabraba. No, 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 estaba bien. Cuando salimos del local, yo la tenía abrazada. Me mira así por arriba con los ojitos así y me dice, amor, ¿quién es Valentina? Y yo hablando de una puta cámara de fotomulta, güeyón. Y yo le conté, yo, amor, la cámara de palmas, todo el mundo en Medellín le dice a Valentina porque la come todo el mundo. Es que me dio un pedazo porque le digo una ternura. Tenía puesta la capucha. Vaya un niño chiquito, marica, un niño perdido. Y me arrasa así, como queda toda bajita, me miro así. Amor, ¿quién es Valentina? Uy, marica, me dio tanta risa, güeyón. Es que ha perdido un gato uno. Ahora también tenemos que adaptar un perrito. No, un gatito. Un gatito. Pero... ¿Cómo le podríamos a ese gato? No, en una fundación si no queremos ir a... O sea, estar caminando por ahí y ver a un gatito que necesite nuestra ayuda. La, usted ya es con Zabuco y la mona. Marica, la adoran. Me adoran. Marica noche. Yo relajado. Estamos viendo una película. Cuando llega la mona y en vez de acostarse al lado mío se le acuesta encima a ella. Ah, la mona nunca hace eso con nadie. La negra, yo creo, porque la negra es una regalada. O la mona. Ay, ya, pobre. De buena. Yo le la quiero más a ella que a mí. Y si me faltan la mía de chimbear que usted es 35 años, piro. Le ponen nacionario al nuevo gato. Uy, no, gato. ¿Cómo le pondríamos al gato? Jonathan. Juan Carlos. Ernesto. ¿Qué chifo va a llamar a un gato Jonathan? Amor, ¿se me sale la historia de un periodo? No. Yo tampoco me sale la historia de un periodo. La historia es la siguiente. Yo estaba en el colegio y tenía... Estaba muy chiquito y tenía como 13 años. Entonces una vez, a mí en el colegio, unos malparidos que me chimeaban mucho en el colegio, se crearon una cuenta falsa de una niña. Y me empezaron a hablar. Entonces hablaban, hablaban, tal, tal, tal. Y pues, marica, yo me enamoré. ¿De sus amigos? Yo me enamoré, mi amigo. Uy, se sumó. Entonces... Es que ya era de radio que yo hablé de tres mujeres. Mujeres. Ni que era una mujer, era un amigo. Por Dios. Entonces... Ellos me chimeaban pues desde esa cuenta falsa. Como de, venga, métame la verga. Y yo tenía como 13 años. A mí me salía chichi todavía. Entonces, yo era muy inexperto. Tenía 13 años, obviamente. Y me dijeron un mensaje. Y es que, pero sin condón, no traiga condón. Y yo así yo como, pues, esa pelada, qué onda. Entonces, claro, yo tenía 13 y se supone que la pelada tenía 12. Y yo como que, bueno, no sé. Y le pregunté. ¿Qué le preguntó? ¡Diga! Y le pregunté. Y como, pues, esa pelada, ¿por qué me está viendo? Como que, literalmente, a veces como que, uy, no, marica, qué asco, qué verga. Yo, eso fue mega killer. Yo no tengo nada que ver. Yo soy una persona nueva. ¿Sí, pilla? Linda, no me envidia así. Ay, bueno, le pregunté que ya venía el periodo y ya. Entonces, yo le pregunté eso. Y dos, maricas, tomaron captura y lo subieron a Facebook. Al grupo del salón. Uy, Facebook. Al grupo del salón. Real, que puta bandería. Y ahí me quedó un periodo. Tompe. ¿Así la llegaron en el colegio? Sí. Conté en la del sapo envenenado. Entonces, ¿sabes la del sapo envenenado o no? Eso no está tampoco la del sapo envenenado. Pues esa no es mía. Yo soy uno de los amigos de la cuadra. En la cuadra. ¿Sabes cuál es Clash Royale? El juego que yo mantengo jugando. Sí. Al celular. El que es mi hijo. Los dos se crearon una cuenta de una vieja falsa. Pero se veía re falsa. Y le empezaron a hablar a un parcio de la cuadra que es como manguevado. Entonces, le empezaron a hablar. Y su marica le mandaban fotos de una vieja en pelota X de Google. Que se roban de Google. Y el marica creía que era ella, ¿verdad? Y el marica le mandó una foto del pipí. Ah. Entonces, para cartelar en el grupo de nosotros de WhatsApp de la cuadra, lo que hicieron fue que hicieron un montaje de una carta legendaria. Pusieron una foto ahí y le pusieron de nombre El Sapo Envenenado. Y el marica es que el grupo es que oye, marica, mira la carta que me salió. Y mandan a la foto. Dios de puta. Dios de puta. Es básicamente eso. Llegó el momento de contarnos de contarnos esa historia de amor. Yo todavía tengo dudas sobre esa historia. A mí no me la han contado. Contamos. Sí, si quieres. ¿Cómo fue todo? Con lujos y detalles. Este hijo de puta. Y es que contar quién juega mierda. ¿Ustedes acuerdan? Hace a la época de la Copa América un stream de águila que yo hice en Bogotá. Que yo reaccioné a un partido de Colombia con más gente. Que era otro man y otras dos viejas. Ella era una de esas muchachas. Ella estaba ahí. Entonces ahí fue como que nos conocimos, ¿sí o qué? Entonces, a ver, ese día no interactuamos porque, marica, yo odiaba a Bogotá. Entonces yo siempre decía a las marcas me mandan en la mañana y en la noche me devuelven. No me importa qué hora se hacía el último vuelo porque yo no quiero amanecer en Bogotá. Y ese día a mí me citaron el stream empezaba a que a las 5 o algo así y nos citaron literal 20 minutos antes. Entonces como que en verdad fue llegar y ya de una... Pues el stream, o sea, no hubo tiempo de hablar de nada. No, no hablamos nada. Solo fue como el saludo y ya yo sabía quién era pero pues yo ya no pero yo pues tenía un concepto un poco feo de los streamers, youtubers, slash, slash. Entonces como que yo espero que... Ella creía que yo era una mierda. Pero que yo sabía lo que el man hacía. Sabía quién era pero no lo seguía en ningún lado pues porque no me interesaba. Agrandada. Pero diga, diga. Cuando yo llegó al stream me vio, marica, enamoró. Perdidamente de mí. Me dijo que yo era un papa. No, no lo vas a negar. Pero yo no dije nada. No, o sea, no lo dijo. Pero lo pensó. Pero lo pensó. Ahora, ¿quién se lo aguanta? Yo al places. He's papi. Hola, Jafa. Entonces me vio el stream de Áquila y se enamoró perdidamente de mí. Pero solamente dice eso porque hace poquito le confesé que ese día le había tomado... Le tomé una... Yo tengo un... Un talento oculto. Entonces yo cojo y abro la cámara y con el más saben que uno puede tomar fotos. Entonces yo estaba así. Me tomé una foto redisimulada. Así, vean, así con el celular. Así, pues, ¿quién se va a dar cuenta? Y yo hice... Marica, y creo que es la foto de Mantomo en la vida. Que fue una cara estúpida. Está, me pasó sin celulares. Que fue una cara de agüevao. Entonces yo tomé esa foto y yo ese día fui con una de mis mejores amigas al stream. Cuando se acabó el primer tiempo de las L, yo le dije... No, yo le dije... A Gaby, le dije... Marica, el man es churro. O sea, le dije con el man... El man es nea, pero es churro. Me gusta. Y ella me dijo, como si a ti te gustan así. Pero yo nunca... O sea, mis exnovios, todos son demasiado gomelos. Yo nunca he tenido... Y asupidos. Entonces... Es nea. Eso es lo que iba a decir yo. Nea. Te miramos que es nea. Porque pelican... Yo soy una nea del peñol. Pero nea viene. Yo soy un pueblerino. Yo soy un pueblerino. Tú eres nea viene. Vean, ya encontré la foto. Uy, marica, que tan... Miren la cara de estúpido que quedó en la foto. Uy, marica, que tan imbécil en la foto. Vean, ahí está la fecha. Es como mariquito... Uy, no, que asco. Bueno, 28 de junio. 28 de junio. Marica, quedé como así... Todo estúpido como... Marica. Estaba ganando fecha así. Estaba cueva. Entonces... Como una tía. Pare de cacorros. Sí, sí. Ay, ya. Yo lo vi lindo. Bueno, entonces yo tomé esa foto solo como para... Como para tenerla. Para ella. Y ya. Mira, eso es acoso. Eso es demandable. Yo la puedo mandar. Sí. Me llega a terminar y la mando. Esta es la prueba. Esta es la prueba. Oh, hija. Bueno, y entonces... Ese día se acabó el stream. Y yo tenía una entrevista con el recene. Entonces yo me salí. Ay. Todos habían pedido pizza y yo no sé qué. Entonces yo dije, como no, yo alcanzo a ir a la entrevista, volver y parchar y pues comer pizza con todos. Cuando volví, el man ya no estaba. Entonces me dijeron como no, Pelicanger se fue porque el man ya... Y yo dije, ya se fue para el hotel. Me dijeron como no. Kai se mata. Marica, que otra en la mugrilla Kai mata. Ella me quería conocer. Me dijeron no, se fue para Medellín ya. Y yo como, ah... Bueno, triste. Bueno, entonces ya. Y ahí yo estaba pidiendo el lugar para irme a mi casa con Gaby. Entré a Instagram y me había llegado el follow request. O sea, me había seguido. Y yo dije, ay... Y yo le dije a Gaby... Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen esta parte disfrutantamente. Y yo le dije a Gaby, nada, marica. Pero le dije, ese man, obviamente se puso a seguir a todo el mundo. Yo le dije, vamos a revisar. Como yo me sabía el nombre de la otra vieja que estaba ahí, pues dije, voy a meterme. Y me metí al perfil de la vieja y yo antes de verle, le dije a Gaby, si la sigue, fue pues me siguió porque pues quería seguir a todos como los que estaban en el stream. Pero no, solo me siguió a mí. A ella no la siguió. Yo sé, yo creo que ella estaba esperando que la siguieras. Porque a mí también me pareció muy linda. Y yo dije, si me volvió el follow, yo no le hablo. Ah, yo. Y me volvió el follow. Ah, sí. Y no le hablé. Y no me habló. Me han ido a las mujeres. Pero pues normal. O sea, ya ahí, ahí se acabó 28 de junio. Imaginen que cuando yo peleé en la velada, a las dos semanas, ella iba a ir a España. Hace un hecho y yo se la respondí. Y bueno, y hablando, llegó ella y me dijo, es que no es que me voy para Europa casi un mes. Sí, porque yo subí una foto, yo me fui a Eurotrip que fue mi regalo de grado de la universidad. Dejala, dejala que pronuncie bien su ingles. Hue puta canzón. Eh, porque era mi regalo de grado de la universidad. Y después después. Entonces yo subí una foto con mis abuelos y mi mamá como con... Boleo y malejas. Como con 8. Como con 50 maletas. Sí. Y yo respondí la historia. Y yo, ¿qué? ¿Vos a trasear o qué? Y me respondió. Y dijo, jajaja, no, es que me voy para Europa como un mes. Entonces ahí yo, ¿ah, ¿para dónde va? Ya me dijo, no, me voy para Madrid, me voy para yo no sé dónde. Y yo, ah, ¿Usted qué dijo? Uy, Luis es un hijo de perra. no lo amo. me pago para que me haga quedar mal. Pero como usted les dijo, ayuda, no sé qué responderle a Laura. No exactamente a Laura, pero yo dije como, muchachos, le quiero responder la historia. Pero no sé qué decirle. Y todos, marica, dígale esto, dígale esto, dígale esto. ¿Lo de las maletas? No, eso me ocurrió a mí. Eso fue de mi autoría. Ellos como, dígale esto, dígale esto, dígale esto, pero... Vamos a ver si hago la historia. Yo le dije que me iba para Madrid, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces el man me responde, dice que, ay, ya qué va a ser. O sea, yo le respondí algo que genuinamente cualquier otra persona me dejaría en sin. El man me respondió y me puso como, no, si vas a Madrid, te recomiendo que vayas a este lugar, porque no sé qué, pero también puedes ir a este lugar. Claro, como yo ya estaba en Madrid hace dos semanas, yo le estaba dando recomendaciones de Madrid. Claro, claro. Y adivinen qué me respondió. Medio severa recomendación. O sea, me dijo como tres lugares, pero me dijo por qué tenía que ir al primero y yo no sé qué. Y adivinen qué le respondí. Ya he ido a todo eso. Nada. Lo dejé en sin. Me dejó en visto. Y ustedes preguntarán, Laura, ¿y por qué le haces en sin? Porque me fastidia, va, me fastidiaba en tiempo pasado. Pues la gente que es como ya demasiado grande en redes, me fastidiaba. Entonces yo decía como estoy. O sea, que yo soy un plazo de mierda. Yo decía a este man, yo decía a este man, ¿para qué me responde? El man que le importa, ¿sí? O sea, como que yo decía que pereza. Pero es como por agrandado o por qué? Es que también el día del stream de Águila, pero no tanto por eso. O sea, no tanto por tímido real, sino porque ese día yo traté de hacerle conversación en el stream y me miraba, marica. La conversación era. La conversación. ¿Sabes cuál fue la conversación? ¿Por qué hice eso? La renoplastia. A mí no me pareció un castigo. Nosotros hablamos de muchas cosas. Yo traté de hacerte conversación y tú no me mirabas. Era, pues era como muy serio. La muerte no por tan regalado. Uno tiene que ser un chico difícil. No se lo vamos aquí. entonces el caso es que por eso lo dejé en sin, porque pues me dio fastidio, me da fastidio la gente que dice así. ¿Cómo se me dan? ¿Qué le importan? Entonces lo dejé en sin. Después. Un mes después. Espere. Tiempo después. Ella, ¿se acuerdan cuando yo subí la historia de ese marica que parecía a mí? Ah, pero espera. En el stream, no les contamos eso. En el stream, estaban diciendo que Pelicanjer di una promesa si las L les llega a ganar la Copa América. Entonces, él dijo la renoplastia y yo le dije, pero marica, eso no es un castigo. Yo le dije, no, pero pues es que, pues o sea, si a mí me regalan la rino, pues o sea, bien, ¿Sí me entiendes? Entonces yo por eso le dije eso. Entonces ahora sí, yo volví de Europa, no sé qué. Y un mes después, él subió una historia donde estaba como recién salido del quirófano. Y yo le respondí como, marica, que nunca te ibas a operar. Así. Y ahí viene yo que le respondí. Nada. La dejen visto para que aprenda. Que uno es un hombre difícil, se tenga de los difíciles. Me dijo en visto. Visto. Ah, todo bien. Y la dejen visto. Y ya después, pues fue el ahorita de Barranquilla. Y ya después, aunque yo me acuerdo que yo sí a veces miraba, por lo mismo que el man es tan grande en redes y eso, pues yo a veces miraba si él me dejaba de seguir o no. Solo miré como dos veces. Eso no me lo había contado. Sí. Lindo, yo sí te conté. Eso a mí no me había contado. Yo revise nomás dos veces. Claro. Ay, no, fue puta. No. No, yo revise. Yo revise como dos veces, ¿cierto? Pero pues normal. Y pues tú le das like a todo. O sea, no, un post mío no se lo perdía. Siempre le das like. Sí, siempre le das like. Esa pera quedó, Bueno, y entonces, luego ya fue luego a Barranquilla, pero pues ustedes saben que, o sea, yo, como que en mi Instagram, yo sí pongo fotos de lo que yo hago. Como, exacto. Entonces yo sí pongo como, ay, hoy voy a viajar, estoy acá, hoy comí. Él no, él no es así. Entonces, cuando fue el partido de la selección contra Chile, pues normal, yo puse historias como, estoy en Barranquilla, no es que yo había ido con Águila y yo sé que él había ido con Águila, el de Argentina. Entonces, que me iba a ver. Exacto, porque yo, ay, pero no, pero no, o sea, no, no hay ilusión. Ya lo que decís. Pero no hay ilusión de enamorada, ni nada, porque me valía huevos, sino yo dije, además que el man también va, y ya. Entonces, cuando llegué, y eso me dijeron como, no, esta vez con Águila vinieron tal, 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 y como el man no pone, como el man no pone nada, pues yo dije, como normal, pues X, siga usted. Entonces, a ver, yo tengo que decir que, a ver, yo fui al partido y yo vi que ella subió una historia con la camiseta nueva de Adidas, y yo dije, ah, bien, vino con Adidas. La de los 100 años. Nos vamos, nos vamos a ver, porque pues yo también quería, pues quería encontrarme con ella. No estaba tan ilusionado como usted, pero yo también quería. Ah, yo se lo pensé ya, si me valía huevo. Entonces, yo dije, bueno, va con Adidas. Cuando Marica, como a las 11 de la mañana voy montando, yo la bandía Adidas, y arrancamos, y ella por ningún lado. Y yo le pregunté a Marica, oye, hay otro grupo de Adidas. Y me dice, que no, somos nosotros. Y entré en depresión. Me aburrí un poquito, pero bueno, pasa nada, fíjate el partido, el partido de una chimba, no sé qué. Un día por la noche, los Adidas me dicen. Cabe aclarar que él no iba a ir a Barranquilla. Ah, sí. Marica, pero eso es muy curioso. Y yo se lo conté a ella. Marica, a mí me da mucha pena viajar, entonces yo no quería ir al partido. Yo decía, me delante con una pereza viajar, y yo dije, Marica, no quiero ir a Barranquilla, de verdad, no quiero ir. Pero me intenté autoconvencer a mí mismo de que algo chimba iba a pasar. Te lo juro. Yo dije, no, Marica, yo voy a ir. Va a pasar una chimba. Y va a pasar algo chimba. Eso fue el último. Eso salió acá temprano que llenó nada más. ¿No se estaba? ¿No se estaba aquí? Sí, yo estaba acá. Y yo me tocó convencer a mí mismo y yo, Marica, va a pasar una chimba. Voy a pasar una chimba. Voy a ir y voy a pasar una chimba. Me tocó convencer y fui. Y sí. ¿Pero qué? Nos hemos acabado la historia. No, ¿y qué pasa con muy chimba? Pero yo queriendo decir algo lindo y... Entonces, no, Ah, yo ya sabía que ya estaba con Águila y yo. Claro, porque yo sí pongo historias de... Milla pues eso, milla pues eso. Entonces, llegamos primero nosotros y luego llegaron ellos. Marica, estaba yo sentado. Toda la hijueputa mesa estaba sola. Ay, no. Y va a llegar y sienta al frente mío. Pero normal. Tan disimulada. No, normal, normal. Almoveres siempre saben cada detalle de lo que hacen. Pero es que yo, yo creo que yo me podía imaginar con todo el mundo, menos con él. O sea, yo nunca pensé, pues lindo, o sea, pero no malo, sino como que yo nunca dije, voy por él, no. Entonces, sentada al frente mío. Y al lado tenía yo a Pope. Pope salió y se fue. No se no, se fue. Y en un disimulo, muy disimulo, ella se pasó para el lado mío. Porque había enchufe y necesitaba cargar el celular. Tenía 3% de pila. Ella utilizó esa excusa, pero se pasó al lado mío. A cargar el celular. Ajá. Y curiosamente, yo estaba hablando con un amigo de tatuajes, porque el man tiene todo el brazo tatuado. Yo tengo tatuajes, pero los míos son minimalistas, chiquitos, tiernitos. Marica, tienes tatuado en el pie, solo millos loca. Ay, no. Marica, vea eso. Solo millos loca. Bueno, entonces, estábamos hablando con mi amigo de los tatuajes, porque él tiene todo el brazo tatuado. Y yo le estaba contando, pues, yo corro, entonces, yo amo el atletismo, entonces, yo le dije, como yo me quiero tatuar algo relacionado a correr. Pero le dije, como obviamente, no quiero que sea una persona corriendo, sino algo más lindo. Y como yo tengo también un poquito de tatuajes. Él se metió. No, me metieron en la conversación parcera de decir las cosas como no son. Ella me agarró el brazo y, ay, qué lindos tatuajes. Ay, te lo estás inventando. Te lo estás inventando. No, pero me metieron en la conversación. Pero yo no, fue Lucho. Bueno, alguien me metió en la conversación. Pero yo no fui. Y empezamos a hablar ella y yo. Marica, y me va a pesar porque empezamos hablando los tres. Y en un momento a otro, como que empezamos a hablar ella y yo. Y no sabemos cuándo, el otro marica debe aparecer. O sea, Lucho se fue. O sea, no sé, porque estábamos hablando los tres. Sí. De todos los tatuajes. Y Lucho se fue y quedamos hablando solo nosotros dos. Y nos quedamos hablando como hasta la tarde, marica y mene, que cuando nos dimos cuenta, ya no había nadie. Éramos los dos en esa mesa. Era una mesa gigante. No había nadie. Y pasamos a hablar de todo. Entonces, yo le conté que la última vez que había venido a Medellín, me habían robado. Lucho se disfrazó de Jame ese día. Ah, De puta distancia, me pegaba con Orgea. Casi no entiendo. Y hablamos de todo. Hasta me empezó a hablar de sus gatas, de todo, ¿no? Sí, hablamos de todo. Y normalmente. Ah, no, ¿y saben qué? Imagínate, me olvidó contar. Ah, eso fue lo primero. Tengo que confesar. Voy a contar. Que es que mi primo. No, espere, yo cuento primero y ya. No, pero es para aclarar. Ah, bueno. Mi primo, pues medio sí está enterado de este man. Ya va a entrar al disco, muchachos. Porque a mi primo le gusta la Kings. Entonces, mi primo como que medio sí sabía y eso. Y yo me acuerdo que él a mí una vez me dijo como maricam. Ah, pues en el stream de Águila. Él me dijo como no, pero ese man está cuadrado con una vía que se llama Valeria, que le hice en la parcia. Y yo, ah, sí. Ese día de lo de Águila, después del partido de Arranquilla, la primera cosa. O sea, Lucho se fue. No, ni siquiera. Imagínate que hablando de tatuajes, estamos hablando de tatuajes. Marica, hablamos como tres minutos de tatuajes. Y ella, ah, ya, pero la historia de su novia o qué. Así, de primero. No le preguntó ni mi nombre. No, así no fue. Le dije, oye, una pregunta. Y me dijo, dime, yo le dije, esa vieja que tú subes a las historias, la que es como mona y eso, le dije, ya es tu novia o qué. Pero después de tres minutos hablando y me tiró a esa. Pues porque si el man me decía que sí, automáticamente yo me hubiera volteado y me hubiera ido. Pero me dijo, no, nada que ver. Nosotros somos súper amigos, nos queda. Y yo dije, como cero que tiene razones para mentirme, ¿sabes? Entonces dije, como si es verdad. Entonces, bueno, seguimos hablando. Y aquí yo quiero que ustedes me den la razón. Y ustedes también. Porque ella cree que yo soy un tonto y que soy un dormido. Y así, ah, pille pues, pille pues. Primero los de Labán me preguntaron, porque ya los de Adidas se habían ido todos. Entonces lo que eran los de Águila. Y pues ya Labán de Adidas se había ido. Entonces me dicen la pelada de Labán de Águila. Te llevamos a nuestro hotel o te dejamos en el tuyo. Entonces primero ella me dice que yo soy un estúpido, que porque no quise ir al hotel. Y yo, pues marica, nos habíamos conocido hace tres horas. Pero en el hotel hay un lobby. Y yo, no, llévenme a mi hotel. Entonces bueno, íbamos camino al hotel. Y estábamos pues ahí normal, sentado hablando. Cuando de la nada, esta pelada llega y me dice, es que, ¿sabes qué sería muy rico? Y qué rico tener un novio para dormir con él. Ah, ah, primero, no, yo lo primero que dije fue, ¿sabes? O sea, hablamos de tener novios y eso. Y hasta yo le pregunté si él se quería casar y esas cosas. Y yo le miré y le dije, le dije, a mí me da mucha presa tener novios. O sea, yo le dije, para que yo tenga un novio, tengo que estar demasiado segura, porque yo llevo mucho tiempo soltera. Y mi última relación fue una mierda. Entonces yo dije, como para yo decidir tener novio, tiene que ser jueputa el man. Entonces, o sea, yo, ahí ya. Entonces, yo le dije como, yo estaba demasiado concentrada en el argumento. Es que se lo querían detonar. No, yo estaba demasiado disquieta o nada. Concentrada en el argumento. De eso, pues yo le pregunté y le dije como, pues cuando él me dijo que sí, que él también sí se mete con alguien, es como ya mi ser y yo no sé qué. Yo le dije, no, y es que más allá de eso, le dije como sería lo máximo vivir estas experiencias con alguien. Sí, o sea, pero dije estas experiencias, el partido. Y después, ahí mismo. Imagínate que hubo como un silencio, o sea, como que ella se volteó. Yo le dije, no, es que imagínate, le dije, imagínate llegar de esto, ver a la cele y llegar y dormir. Le dije, no hay nada más rico que dormir. Y él me dijo, sí, y yo le dije, es que dormir es muy íntimo. Y él me dijo, sí, dormir es mucho más íntimo que llegar. Me estaba diciendo, verba conmigo hoy, por favor. ¡Ay, mentirosa! Entonces, marica, yo me lo pasé por la cabeza y yo, pues marica, vamos, pero, ¿qué es lo que pasa? Como de verdad, pues marica me ha quedado muy bien y como yo quería como charlar como en serio. es que fuera de chiste, la conversación que tuvimos en el restaurante fue increíble. O sea, fue demasiada conexión desde el momento. Uno, diga algo lindo en vez de hacer esas caras. Para los que no confiaban en mí, mentiras que no, sí, fue muy bonito, hablamos muy bonito, charlamos muy bueno. No, en serio, no, charlamos muy bueno. Entonces, llegamos llegando al hotel y yo, marica, yo lo pensé. Y yo, bueno, de hecho, yo le dije, yo voy al hotel de ustedes y yo ahí pido el carro para el mío. Cuando la pelaga le dije, no, el hotel de ustedes queda atrás del de nosotros, nosotros lo llevamos. Y yo, ah, bueno. Entonces, yo lo pensé, pero marica, claro, nos vamos con eso hace dos horas. Si yo de verdad como que quiero charlar en serio, yo puedo llegar y decirle, ¿vamos para mi habitación o qué? Marica, ¿se puede malinterpretar a que vengamos a...? No, sí, pero yo sí esperaba que él me dijera, como ven, sigamos hablando. Me quería detonar ese día. ¡Ay, que no! Entonces, yo sabía como decirle, yo llegué y le dije, oye, si van a hacer algo ahorita más tarde, me avisa. Pero entonces, a mí, no me gustan las rumbas y esas cosas, ¿cierto? Y entonces, yo dije, como no, si se llega a ver algo de eso, pues va a ser eso. Y yo tenía un sueño. O sea, ya era retardo, eran como las once y media. Por lo menos, a mí me daba pena convencerle que siguiéramos hablando. Ese día. Porque ella le había preguntado, ella me dijo que estaba muy cansada. Sí, ese día yo viajé a Barranquilla, como a las tres de la mañana. O sea, yo llevaba un montón de tiempo despierta, y el calor, y el partido. O sea, yo estaba muy cansada. Es que Laura lo quería meter. Ah, como, pues cada uno por su lado, normal. Ah, me quedé esperando el mensaje. Ah, claro, pero. Me quedé esperando un mensaje de ella. Marica, me quedé como hasta una de la mañana esperando, nunca me respondió. Pero pues es que me quedé mal. Hasta yo le escribí todo. Hasta yo dije, Marica, no, te devolví y le escribió. Sí. Yo me desperté. Eso es mucho amor. Yo me desperté como niña juiciosa, fui a entrenar, no sé qué, y él me respondió a la historia. Usted me respondió a la historia que yo subí a entrenar. ¿Esa será? ¿Qué es esa? Le muestro. El resto de la historia es que, ay, pero ni en Barranquilla falla, ni viajando falla. Yo le dije, no, es que cuando uno de verdad tiene disciplina, la tiene en cualquier lado. Entonces él como, yo creo que no sabía qué decir. Y me dijo, entonces al fin no hicieron nada. Y yo le dije, como no, todos estábamos demasiado cansados, yo no sé qué. Yo le dije, oye, no, pero nos hubiéramos quedado hablando. Me tocó decirle a mí, marica, porque si no. Le dije, oye, nos hubiéramos quedado hablando. Le dije, la conversación estaba chévere. Y él me puso como, ay, sí, la verdad es que yo te vi muy cansada, no te quise decir nada, pero sí, estuvo chévere, yo no sé qué. Entonces él me dijo, vamos a estar juntos. Yo le dije, ¿qué te parece si vamos a almorzar antes de que te vayas? Entonces él me dijo, sí, de una, no sé qué, pero luego nos dimos cuenta de que nos recogían como muy sobre el tiempo y el aeropuerto de Barranquilla queda al otro lado de la ciudad, o sea, es demasiado lejos. No alcanzábamos, entonces yo le dije, pues nos podemos ver en el aeropuerto como antecitos de abordar. Y entonces eso hicimos. Yo iba tarde, iba estresadísima porque dije, puta, no me había alcanzado a hablar con el man. Nada, pero sí hablamos. Están enamoradas, están enamoradas. Hablamos como 40 minutos, aprox. Bueno, y yo ahí sí dije, ya como, ya normal, o sea, ya hasta acá. marica, será que le hablo? Yo será que intento como hablarle y como entablar en una conversación y sabe que yo ahorre y le puedo hablar por WhatsApp. O sea, yo soy una mierda. Y yo, marica, será que lo intento? Y le empiezo a hablar a ver qué pasa, no sé qué. Yo lo pensé todo el vuelo. Entonces aterrizé, apenas aterrizé, le escribí. ¿cómo te ponés el vuelo? Y él aterrizó primero. Y aterrizó primero, ajá. Entonces como que lo pensé mucho y le hablé a la final. Y yo, pues nada, yo súper sorprendida, pues desbloqueé el celular y fue como, ¿Feliz? Llegaste. Fue como llegaste bien. Yo llegué, ah, porque antes de que nos despidiéramos en el aeropuerto, él me dijo que Medellín era una mierda para llegar, como el avión. O sea, que hay mucha turbulencia. En el brionero hay mucha turbulencia. Entonces, él me dijo que si había llegado y yo le dije, sí, le dije, tú llegaste safe, no sé qué. Y el man como, sí, y acá viene la mejor. Ah, marica. Bueno, tengo que confesar una cosa, lo voy a confesar yo. Pero ya, si no hemos contado. Ah, bueno, yo confieso, sí, contaba como feo. Imagínense que yo estaba, ese día jugaba millos, yo llegué directo a la oficina de mi mamá, que queda cerca al estadio. Entonces, normal, y yo estaba llegando a la oficina cuando, pues, o sea, ya era muy X la conversación y me escribe, oye, ¿tú qué vas a hacer el martes? Y yo le dije, no, pues, nada raro. Yo le dije, no, nada raro. Le dije, ¿por qué? Y me dice, es que, me dice, es que no, es que yo tengo que ir a Bogotá a grabar un video el miércoles, pero si tú quieres, si puedes, pues, yo viajo antes para verme contigo y salimos a comer, hacemos algo. Entonces, yo le dije como, ah, bueno, sí. Me dije, sí, no tengo nada raro que hacer. Le dije, bueno, de una. Pero normal, entonces yo, como el sábado, el sábado yo le pregunté. No, pero yo sí se lo mandé a mis amigas y les dije. Así vio. Todo eso era mentira. Yo no tenía que ir a grabar ningún video. Eso me interé ayer. Yo simplemente quería viajar para verla, pero yo no iba a quedar tan fácilote. Yo viajo por usted, no, parcera, yo vi un pelado difícil. Yo tengo algo que hacer, pero si quiere y puede, pues nos vemos antes. No tenía que hacer ni puta mierda, solo fui a verla. No, sí, me dice, no, yo llego un día antes porque usualmente yo voy el miércoles y me voy el miércoles. Ustedes saben que yo odio Bogotá. Me dice, es que yo odio amanecer en Bogotá y yo marica voy a amanecer dos días, que durmió dos días en Bogotá. Y ya, entonces el martes, el man llegó, yo lo fui a recoger al aeropuerto. Y fuimos a tomar café y fuimos a comer y no me acuerdo cómo, pero en la comida se dio la conversación de nosotros dos y básicamente me confesó que me amaba. ¡Oigan a esta! ¡Oigan a esta! ¡Ay, qué mentirosa! No, pero fuera de chiste, sí me dijo muchas cosas que yo no sabía. ¿Y se puso muchas cosas que yo no sabía? Sí, pero es que, o sea, a mí me pareció muy lindo desde la primera vez que yo lo vi, pero yo no sabía que él, o sea, de todo eso, que él no sabía cómo responderme una historia, que él estaba buscándome la conversación. Yo no sabía eso. Si me entienden, pues, así fue como sus papis que conocieron mis tíos. Ah, bueno, no, y pille pues. Entonces, bueno, nosotros ese día, pues, comimos todo. En la conversación después de comer, pues, nos soltamos los dos. Empezamos a hacernos cosas los dos de que se me gusta, a él le gusta, tal, así que. Muy chistoso porque no hay nada más penoso que no mirar si decir si es que tú me gustas. ¿Pero quién dijo primero tú me gustas? Pero fue muy natural, ella. ¡Usted! ¡Usted! ¡Velos! ¡Velos! No, ¿viste tú? Entonces yo llegué, yo me estaba quedando en Dendrecito, yo llegué a un Dendrecito, marica, yo llegué... Brincando una pierna. Sí. Entonces llegué a contar y yo no sabía que todo sabía. O sea, yo no sabía. Exacto. Por eso, todo eso es lo que yo, o sea, yo, como yo sí pensaba que él me iba por un video normal, entonces yo dije, como no, y pues, ¿quién va a saber? O sea, ni siquiera era como que me matara la cabeza por eso, sino que cuando él me dijo, como no, todos mis amigos saben, y me dijo, como mira lo que me están diciendo, y yo como, ay, marica. Entonces llegué a contarle toda la palabra a Valeria y Valeria me dijo, es que marica, llévatela para México. Primero yo la convencí de que viniera a Medellín y compré los vuelos este fin de semana, o sea, ella venía para acá. Pero yo venía de viernes a lunes, no más. Y en realidad, llegó el miércoles y salió otro domingo. Entonces, bueno, pero ella me dijo, marica, llévatela para México. Y yo, marica, sí, me la va a llevar. La verdad, yo no, no, lo pensé porque no quería quedar intenso, como, marica, vamos a ir a México, después de ir a pedir a semana, qué hombre. Y esa noche él me dijo. Lo medité, lo medité y yo, yo, marica, yo sí. Y en la noche le dije, mañana que nos veamos, le digo a Ale. Sí, mi hijo, mañana necesito hacerte una propuesta indecente y yo, bueno. Bueno, entonces ella me recogió, nos fuimos a almorzar y almorzando yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a México a la traer de mano, en Bogotá vomitarse es bueno. En la ciudad de mierda, ¿oyó? ¿Entiendes? Casi me vomito. Marica, en Bogotá. Vámonos pa' México. Vamos a México. En Bogotá vomitarse es bueno porque es de nervios. O sea, casi me vomito de los nervios. Vamos a México. Hue puta. Pues le dije como, ah, el problema es que yo tenía la media maratón del café el domingo 3. Entonces yo le dije como no y dijimos que no y yo estaba súper triste porque dije, ah, qué embarrada. Y bueno, entonces ese día después fuimos a cine y antes de ir a cine fuimos a tomar un café y ahí estábamos hablando y tuvimos una conversación como súper tierna, súper especial y después de tener la conversación él me dijo como, ah, ¿o fui yo? Fue usted. Fue yo. Todo me lo quería chocar a mí pues, Fui yo y yo le dije como, oye, muy loca, si me voy, o sea, pues ellos se iban, ¿era el martes? Pues sí, íbamos el martes y ella tenía la carrera el domingo. Yo le dije, eso, y yo le dije muy loca y le dije, no sé, entonces yo le dije, no, mejor no. Y el niño como, no, y como así, es que no llegan vuelos a Pereira o no sé qué, es que su carrera cuando es, es el domingo, usted sí puede viajar esos cinco días y yo, bueno, entonces o sea, y por eso me fui a México. Sí. Bravo. Un aplauso para esta pareja que se ha enamorado. Y en México fue muy lindo todo. Bueno, y una pregunta, ¿cuándo fue su primer beso? El día, el primer día de Bogotá. Pero fue tierno y fue como una vez. Fue bonito. Una vez. No. Son peladas que hombres.